Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así fue la primera revolución en el calendario de la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Bahrein va a abrir la temporada, regresa el circuito de Imola, precisamente el Gran Premio de Emilia Romagna y además se busca un hueco para el Gran Premio China, aunque parece que este último es muy difícil que pudiera estar presente este año 2021 en la Fórmula 1 y bueno, pero sin más que decir vamos a revisar esta información porque ni un mes duró el calendario original previsto por la Fórmula 1 para la temporada 2021, el cual ya incluía algún evento porque fuera anunciado, tanto la Fórmula 1 como la FIA se vieron obligados a remodelar la primera parte del calendario debido a las dificultades que atraviesan algunos de los países que debían albergar estas competencias o más o menos concretamente los países estos fueron Australia y China el primero que acabo de mencionar fue pospuesto y este último parece que será muy difícil que encuentre, veo muy difícil que encuentre un hueco bueno, así pues, entonces la temporada va a comenzar para el próximo día 28 de marzo en Bahrein, mientras que la segunda carrera del año va a tener va a tener lugar para el próximo día 18 de abril, o sea el día de mi cumpleaños en el circuito de Imola siendo este el gran premio Emilia Romagna, el primer evento no esperado de la temporada y bueno, se espera que Portimao, o sea el que albergó el año pasado el gran premio Portugal ocupe el lugar de la tercera competencia de la temporada para el próximo día 2 de mayo aunque queda bien pendiente de... aunque si bien queda pendiente de cerrar el acuerdo bueno, perdón ¿dónde estaba? acá bueno, se confirmó también que el gran premio de España, o sea, va a tener su lugar para el próximo día 9 de mayo como la cuarta cita de la temporada y si cabe más... y algo si cabe más importante es que el hecho que los trazados urbanos de Mónaco y Baku mantengan su lugar en el calendario, algo que todavía cuesta por confiar y bueno, en cuanto al gran premio de Australia encontró a Cómodo a final de la temporada como la vigésima primera competencia del año para el próximo día 21 de noviembre provocando además que Brasil se adelante una semana su fecha inicial con 23 eventos confirmados y pese a lo declarado por los responsables de la categoría reina mundial del automovilismo parece complicado que se pueda reubicar el gran premio China en la segunda mitad de la temporada y yo también veo complicado que China pueda volver bueno, estas fueron las... estas fueron las palabras del nuevo CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali nos complace confirmar que el número de carreras planificadas para la temporada se mantiene sin cambios la pandemia aún no ha permitido que la vida vuelva a la normalidad pero demostramos en 2020 que podemos correr de forma segura siendo el primer deporte internacional en regresar y tenemos la experiencia y planes para cumplir en la presente temporada es una gran noticia que hayamos podido reprogramar el gran premio Australia en noviembre y seguimos trabajando con nuestros colegas para... con nuestros colegas chinos para encontrar una solución y correr allí en 2021 si la situación cambia bueno, y esto fue lo que añadió el nuevo máximo representante de la Fórmula 1 por parte de la empresa de la empresa propietaria del gran circo Liberty Media estamos muy emocionados de anunciar que Imola regresará para la temporada 2021 y sabemos que nuestros aficionados están ansiosos por el regreso a la Fórmula 1 después de la vacación a invierno bueno, precisamente vacación a invierno en Europa y así queda el calendario Bahrein va a abrir para el próximo día 28 de marzo la temporada después sigue el gran premio Emilia-Romaña en Imola después una fecha por anunciar para el próximo día 2 de mayo se cree que esta podría ser el gran premio Portugal después la cuarta será el gran premio de España en el circuit de Cataluña en Barcelona después sigue el gran premio de Mónaco después sigue el gran premio Azerbaiyán en Bakú bueno, y... después sigue el gran premio de... perdón después sigue el gran premio de Canadá en Montreal después el gran premio de Francia en Paul Ricard o Le Castellet, como quieran decirle sigue también el gran premio de Austria sigue el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone sigue después el gran premio de Hungría en Budapest después el gran premio de Bélgica con esto... con esto... con este gran premio van a volver van a volver después de una pausa de vacaciones de verano en Europa después sigue el gran premio de Holanda o de los Países Bajos en Sandborg después sigue el gran premio de Italia en Monza después sigue el gran premio de Rusia en Sochi después sigue Singapur en Marina Bay en el circuito callejero Singapur después sigue Japón en el circuito normal de Suzuka después sigue Estados Unidos en el circuito de las Américas en Austin, Texas después sigue en México precisamente en la capital de este país Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez después sigue el gran premio de Brasil en Interlagos después sigue el gran premio de Australia para el próximo día 21 de enero o sea, perdón, 21 de noviembre eso quiero decir, nada que ver 21 de enero, perdón después sigue el gran premio de Arabia Saudí y después el gran premio Abu Dhabi bueno, solamente quiero recordarles que yo, bueno, mencioné les acabo de mencionar que el gran premio de Australia será el 21 de noviembre porque el resto de las citas el resto de los días de las citas no los pude decir porque ya los conocía y bueno, además también se me olvidó decirles que por anunciar para el próximo día 2 de mayo queda un gran premio y como yo ya dije mientras le recitaba el calendario este podría ser el gran premio de Portugal en Portimao en el circuito de Alguerbe y bueno así que espero que se anuncie próximamente este gran premio y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y esta versión es un gran premio y la versión